Música En este taller aprendimos a conocernos un poco más, a poder observar nuestras actitudes y acciones para de esa forma modificar nuestro comportamiento con la ciudadanía y sobre todo nuestra familia fomentando en nosotros valores que deben regir nuestra labor, respeto, legalidad y servicio Nos habría gustado poder disponer de mayor tiempo para seguir conviviendo porque los que estuvimos presentes coincidimos en que lo primordial es que estamos para servir a nuestra comunidad Tenemos ahora la entrega de constancias Andrada Castrita Jaime, Miranda Felipe, Hernández Francisco, Hernández Norellanda Carreras que no salen silencio, Paco Ortega, Andrés Roberto, Arguelles Quirós, Fernando Martín Eliazada, Flores Mazaba, Julián, Rausto Martínez, Cosmael, Campos Vázquez, Lidia, Campos Durán, María Patricia Palacios Chonito, Nevado, Iretancur, Chávez, Perla, Cristina Carvallo, Sánchez, Santiago, Morales Gutiérrez, Elías, Morales Gutiérrez, José, Moreno Inofios, César Juárez Ibarra, Brenda, Lucero Martínez, Valentín, Luján Martínez, Ordóñez, Domínguez, Rufino, Ortega García, Armando Cáez Neri, Alberto, Huellar González Modesto, de la Rosa Antigüero, Juan Antonio Ponerse de pie Una policía con valores será una policía respetada por la ciudadanía y por todos en general Hago hincapié en el respeto, ya que hay un gran abismo entre el respeto y el temor Solo que muchas personas confunden estas dos palabras y creen que son sinónimos Tenemos que ser una policía respetada, que sea admirada por sus resultados, por su dinamismo, por su empeño y desempeño Que sea reconocida por valerse a su comunidad, no por abusar de ella Hagan sentir orgullosas a sus familias, hagan bien su trabajo, háganlo con valores y así ustedes se sentirán orgullosos de ser policías Enhorabuena a los agentes y sobre todo a sus familias